Hola amigos, me da mucha pena, quizá tristeza o no lo sé explicar el sentimiento, pero muchas jóvenes me dicen no, no quiero ir a la iglesia porque anoche hice algo que no estaba muy bien y me siento mal. Otras parejas me dicen no, no vamos a la iglesia porque estamos muy mal, nos vamos a separar. Otras familias están destrozadas y entonces la iglesia les construye un mundo maravilloso que no tienen, que han perdido, que les gustaría tener y lo pasan mal. Qué pena, porque precisamente la iglesia es un lugar o debería ser un lugar de refugio, un lugar de encuentro con familias rotas, con personas desgraciadas, que por eso se llama la gracia, para recuperar, para reír. Por supuesto hay matrimonios maravillosos, enhorabuena, pero vamos a intentar construir un lugar maravilloso, no un lugar en el que voy cuando estoy bien, precisamente cuando estoy mal, es cuando más debería querer mí. Un abrazo amigos.